Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El pianista, intérprete y compositor flamenco Chico Pérez presentará el próximo 14 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Municipal de Puerto Real su álbum Continente 27. Las citas se enmarcan en el ciclo flamenco en red. Las entradas tienen un precio de 15 euros de 10 para la comunidad universitaria y están disponibles en la web de TIC Entradas. Continente 27 es un álbum lleno de colores y sonidos. Ha sido producido junto a su hermano, el guitarista flamenco Luis Víctor Pérez. Juntos han creado este universo musical en el que encontraremos instrumentos tales como sintetizadores, cuarteto de cuerda, guitarra eléctrica o voces souro y flamencas acompañando al principal protagonista, el piano.